De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dicen, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le da justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Evangelio según San Lucas. Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero fiado de tu palabra, echaré las redes. Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada. Lo mismo le sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, le siguieron.